La diferencia de una alarma que trae este tipo de llave, digamos que viene junto tanto el control como la llave, la llave es una imitación de navaja de Volkswagen, en cuestión de costos es el mismo o casi el mismo de una alarma que trae un control normal, un control genérico, una alarma genérica, de hecho estas también son alarmas genéricas, hasta ahorita que yo haya visto no hay en sí una marca buena que haga este tipo de controles, en costos es el mismo y en funciones también, ambas tienen el cortacurriente, ambas suenan cuando le pegan, ambas cierran y abren los seguros, tienen para la cajuela, tienen el pánico, digamos que vienen exactamente igual, aquí digamos que la diferencia es la forma en la que vas a adaptar esto a tu carro, la mayoría traen este tipo de navajita, o sea digamos que es como que de suro, no estoy seguro de esta navajita como se llama porque tienen su nombre, algunas que son por ejemplo de regata, que son como estas, estas si me las aprendí, que es de este tipo, digamos que la diferencia es el costo en sí para la adaptación en tu carro, porque tienen que adaptar esta llave a tu carro, a veces es un poco complicado porque el corte no le queda al control o la llave a lo mejor es muy gruesa, la navaja o a veces no la hay, en el caso de por ejemplo a mí me tocó ponérsela una moto itálica y si me costó bastante trabajo poder digamos que adaptarla para que se pudiera meter la llave y abrir bien el switch y aparte de eso es si tu carro viene de llave con chip, si tú por ejemplo tienes solamente una llave de tu carro para que arranque, que tenga la llave con chip, obviamente la alarma que tú compres va a tener dos controles y si tú quieres que funcionen los dos vas a tener que sacar una copia de tu llave con chip, digamos que son cosas que van a ir aumentando el costo, muchas veces cuando compran una alarma de estas como que no están preparados para ello, así que vayan haciéndose la mentalidad dependiendo del modelo de tu carro, de qué tipo de llave traiga, si trae o no chip, es la inversión que vas a tener que hacer para poder hacer funcionar o hacer válida obviamente la opción de arrancar tu carro con el mismo control de la alarma y de recomendarles pues en sí a lo mejor a mí no me gusta tanto este tipo de llaves porque si con el paso del tiempo pues está por más bien que lo pongas, por más bien que lo ajustes, obviamente pues si es un esfuerzo, si hace fuerza la llave a la hora de arrancar tu carro, entonces este con el paso del tiempo pues si se va aflojando, a veces como que no entra como si fuera la original porque obviamente es una adaptación, por más a veces que te esfuerces no quedan tan bien como deberían, en realidad nada más es como que la comodidad de no andar trayendo dos cosas, la llave y el control, entonces pues ahí quedaría criterio de cada quien, a mí en mi caso como que no me gusta mucho porque las adaptaciones no siempre quedan tan bien por más que te esfuerces, yo prefiero siempre tener un control aparte de mi llave en dado caso que no sea la original, pero bueno ya sería cosa de tu de que cheques, yo como te decía en un principio, las alarmas que hacen este tipo de controles, todas son genéricas, faraón, steel, spider, no sé, todo ese tipo de alarmas que trae nombres raros son alarmas genéricas y todas son las únicas que manejan este tipo de controles, así es que pues espero en este vídeo haberlos ayudado, haber sido claros un poquito en este tema que es algo sencillo, pero ya saben como siempre dudas, preguntas, déjenmelo aquí abajo en los comentarios y pues eso es todo, los esperamos en el próximo vídeo.